Comentarles de que bueno, la verificación de las básculas, la calibración en esta delegación cuesta alrededor de 208.38 pesos y bueno, hasta el momento a petición del público, a petición de los proveedores, se han realizado 732 órdenes de calibración, por lo cual se han calibrado 1.198 instrumentos en total. A la fecha se han impuesto 36 sanciones por no acreditar en este caso la obligación del 2010.